¡Vamos ahora! Nos vamos entonces, estamos con los tecladitos locos para magia, magia, magia ¡Din Dan! La mayor, la mayor de todas, la menor de todas ¡Muchas gracias a todos! Y esto se está derribando porque esto es el colectivo que hizo encenada la plata para la gente del Solano Kirchner representando ¡Gracias a la familia! No es fácil hoy convivir con el dolor No es fácil hoy compartir una ilusión Si das amor, recibirás amor Y esta canción va dedicada para ellos ¡Sí, sí! Hay que saber aprender A veces que nacen batalladas se puede perder ¡Mi sencilla! Hay que saber valorar Pequeñas cosas que la vida nos dan ¡Como la luz y la luz y la luz! Y el rencor no es la solución La venida no es gracias a Dios Me enseñaron a compartir A que no todo a veces se puede conseguir ¡Para, para, para! ¡Sí, sí! Y el rencor no es la suerte ¡Sí, sí! ¡Ja, sí! ¡Y porjo, para ti! Y las barreras se van a romper, se van a romper Y las barreras se van a romper Y las barreras se van a romper, respeto al hombre con hombre y mujer con referir Y las barreras se van a romper Y las libertad de pensamientos ¿Se escuchó? ¿Tenemos ritmo? No, Barbera. Le damos palabra entonces. ¿Mitamos a confundidos? Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo Ritmo, ritmo Porque corazón sigue suena mejor Pero un poco descartemos en la habitación No te preocupes, no te atroves. Chau, 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 a la Rusia del Parque.